Para tus queridas alumnas ¿Sabes que les voy a ver que ellos no saben este tipo de balones? Toma, por Dios ¿No se extrañará? No se extrañará toda la vida Bueno, nosotros también Espero verlas, no sé, ¿qué es tu video de la Tomás? ¿Editario? A lo mejor, si tienen suerte O si sigue para la suerte Nos encontrarán un segundo Pero eso depende Que aquí en el mes